Mediante resolución ejecutiva regional número 491-2017-PRES, el Gobierno Regional de Lima convoca a consulta poblacional para la creación del Distrito de Santa Rosa, en la provincia de Guaura. La actividad tendrá lugar el 15 de octubre, a partir de las 8 y 30 de la mañana hasta las 4 y 30 de la tarde, en el Centro Poblado 9 de octubre, en el marco del proceso de saneamiento y organización territorial. Hemos visto ya la necesidad de crear un distrito, que es el Distrito de Santa Rosa. Indudablemente también hay una inquietud de la población, hay necesidad de que esta zona de Pernal de Lima adquiera otro nivel jurisdiccional como el del distrito. Hoy día ellos se constituyen un centro poblado menor, Santa Rosa, y hoy día quieren ser distrito. Las condiciones y los requisitos cumplen a cabalidad. Entonces ya hemos hecho todos los pasos previos y hoy día estamos ya en la etapa de la consulta poblacional. ¿Qué consiste? En que la población, que son alrededor de 7 mil personas en edad de ejercer su derecho a decidir sobre esa situación, puedan emitir su opinión en el sí y el no. Sí, ser distritos y no quederse. Un espacio que busca acreditar la opinión mayoritaria de la población, que son alrededor de 7 mil personas en edad de ejercer su derecho a emitir su voto y conseguir desligarse del distrito de Zayán. Previamente la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial estará promoviendo la realización de tres talleres de difusión y capacitación dirigida a la ciudadanía involucrada. Se ha solicitado la participación de la OMP, ellos van a conducir el proceso, la capacitación va a ser con ellos en estos talleres, estamos viendo los coordinadores y los ministros de mesa, que son personal que vamos, que estamos, la sugerencia de la OMP que sean del mismo lugar, vamos a seleccionar los que tienen cierto nivel de instrucción para que ellos se encarguen de todo este proceso. Para el sábado 30 de septiembre se desarrollará el primer evento informativo en el Centro Poblado La Merced a partir de las 9 y 30 de la mañana, un segundo taller se dictará el mismo día, en el horario de 4 a 7 de la noche, en el Centro Poblado La Vía y un tercero está programado para el domingo 1 de octubre a las 10 de la mañana en el Centro Poblado 9 de octubre. La actividad más importante es los talleres de capacitación, para que ellos acudan el día 15 de octubre, que es el día de la consulta poblacional, acudan a votar. El primer taller se va a llevar a cabo el día 30, sábado 30 de septiembre, en el Centro Poblado La Merced. ¿Qué centros poblados más van a concentrarse en La Merced? Tenemos el ahorcado, alto y bajo, el corcovado, Pampa Bonita, Santa Rocina, Tigüinza, Pampayara y la UCE Santa Rosa. Simultáneamente, el mismo día 30, también va a haber un segundo taller, deben de asistir ahí los ciudadanos, los vecinos del Centro Poblado La Vía, Belén, Las Palmeras, Don Alberto, Los Jardines de Don Alberto, Filadelfia, La Ensenada, Las Colinas, Lubio, Rayambal, San Jerónimo, San Pedro, Santa Anita, Luis Pardo y Santa Constancia. Y un tercer taller que se va a llevar a cabo el día domingo 1 de octubre, a partir de las 10 a 1 de la tarde, 10 de la mañana a 1 de la tarde, en el Centro Poblado 9 de octubre. El 9 de octubre deben acudir los vecinos de los centros poblados del mismo 9 de octubre, Los Médanos, La Capullana, La Unión Alta y Baja, Nuevo Amanecer, Las Piedras, Doña Cecilia, Augusto Costa del Rosario, San Guillermo, Rancho Chico, San Miguel Bajo y las poblaciones que están más cerca a estos centros poblados.